¿Cómo se conocieron? Según lo recuerda ella. Un salón de baile londinense, donde se celebraba el compromiso del señor Charles Don Woody con la señorita Nerissa Burbrook, seis meses atrás. ¿Crees que el señor Sinclair es apuesto? Sarah no se molestó en volverse hacia Honoria al hacer la pregunta. Estaba demasiado ocupada observando al señor Sinclair, intentando decidir lo que pensaba de él. Siempre había preferido a los hombres con el cabello moreno, pero no estaba segura de que le gustara la cola de caballo que llevaba a la espalda. Le hacía parecer un pirata, y le hacía parecer como si intentara parecer un pirata. Había una gran diferencia. ¿Get it Sinclair? Preguntó Honoria. ¿Te refieres al nieto de Lady Danbury? Aquello hizo que Sarah la mirara rápidamente. ¡No es él! Dijo ahogando un grito. ¡Oh, claro que lo es! ¡Estoy segura! Bueno, entonces queda tachado de mi lista. Resolvió Sarah sin dudarlo un instante. Ya sabes que admiro a Lady Danbury, afirmó Honoria. Dice siempre lo que piensa. Y esa es precisamente la razón por la que ninguna mujer, en su sano juicio, querría casarse con un miembro de su familia. ¡Cielo santo, Honoria! ¿Y si tú tuvieras que vivir con ella? A ti misma se te conoce por ser demasiado franca, señaló esta. Sea como sea, dijo Sarah, que era lo máximo que iba a admitir. No estoy hecha para vivir con Lady Danbury. Volvió a mirar al señor Sinclair. ¿Pirata o aspirante a pirata? Supuso que no importaba. No si estaba emparentado con Lady Danbury. Honoria le dio unas palmaditas en el brazo. Date tiempo. Sarah se volvió hacia su prima y la miró con sarcasmo. ¿Cuánto tiempo? Esa mujer tiene ochenta años, como poco. Todos necesitamos tener algo a lo que aspirar, murmuró Honoria. Sarah no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Acaso mi vida se ha vuelto tan patética que mis aspiraciones deben medirse en décadas más que en años? No, por supuesto que no, pero... ¿Pero qué? Preguntó Sarah, con recelo, al ver que Honoria no completaba la frase. Honoria suspiró. ¿Crees que encontraremos maridos este año? Sarah no se sintió capaz de crear una respuesta verbal. Solo pudo ofrecerle una mirada lastimera. Honoria hizo lo mismo y suspiraron al unísono. Cansadas. Agotadas. Somos patéticas. Se lamentó Sarah. Lo somos. Se mostró de acuerdo Honoria. Observaron el salón de baile durante unos momentos y Sarah dijo, sin embargo, esta noche no me importa. Ser patética. Sarah miró a su prima y esbozó una amplia sonrisa. Esta noche te tengo a ti. ¿A la desdicha le gusta la compañía? Eso es lo curioso, señaló Sarah, y frunció el seño en una expresión de incredulidad. Esta noche no me siento desdichada. Vaya, Sarah Plinsworth, exclamó Honoria sin molestarse en ocultar el sarcasmo. Eso es probablemente lo más agradable que me has dicho nunca. Sarah chasqueó la lengua y preguntó, ¿Seremos dos solteronas viejas y cojas en la velada musical anual? Honoria se estremeció. Estoy bastante segura de que eso no es lo más agradable que me has dicho. Me gusta la velada musical, pero... No puede ser. Sarah casi no pudo resistir el impulso de taparse los oídos con las manos. A nadie podía gustarle eso. He dicho que me gusta la velada musical, no la música, le explicó Honoria. Vaya, ¿acaso son diferentes? Pensé que iba a morir. Oh, Sarah, la reprendió Honoria. No exageres. Ojalá fuera una exageración, murmuró Sarah. Me pareció muy divertido ensayar con Viola, Marigold y contigo. Y el año que viene será incluso mejor. Por favor, tendremos a Iris tocando el violonchelo. La tía María me contó que el señor Wetcombe solo va a tardar unas semanas en declarársele a Marigold. Honoria frunció el seño, pensativa. Aunque no estoy muy segura de por qué lo sabe. Eso no es lo importante, dijo Sarah con gravedad. Y aunque lo fuera, no merece la humillación pública. Si quieres pasar tiempo con tus primas, invítanos a todas a un picnic o a un juego de polmal. No es lo mismo, gracias a Dios. Sarah se estremeció, intentando no recordar ni un solo momento de su debut en el cuarteto Smitey Smith. Sin embargo, era muy difícil mantener a raya ese recuerdo. Cada acorde horrible, cada mirada de lástima. Por eso tenía que considerar a todos los caballeros como posibles maridos. Si tenía que actuar con sus primas discordantes una vez más, perecería. Y no era una exageración. Muy bien, dijo Sarah de repente, y cuadró los hombros para dar más énfasis a sus palabras. El señor Sinclair ha quedado fuera de mi lista. ¿Quién más ha venido esta noche? Nadie, contestó Honoria con mal humor. ¿Nadie? ¿Cómo es posible? ¿Qué me dices del señor Travers? Creí que ustedes dos, o... Sarah tragó saliva al ver la expresión afligida en el rostro de Honoria. Lo siento. ¿Qué ocurrió? No lo sé, pensé que todo iba muy bien. Pero de repente, nada. Es muy extraño, comentó Sarah, aunque el señor Travers no habría sido su primera elección como marido. Parecía suficientemente resuelto. Desde luego, no del tipo de hombres que dejaba plantada a una dama sin ningún tipo de explicación. ¿Estás segura? En la sorry de la señorita Wevelick de la semana pasada, le sonreí y salió huyendo de la sala. Oh, pero seguramente son imaginaciones tuyas. Tropezó con una mesa mientras corría. Oh, Sarah hizo una mueca. Era imposible poner buena cara al escuchar eso. Lo siento, se disculpó comprensiva. A pesar de que le resultaba muy reconfortante tener a Honoria en su bando de fracasadas matrimoniales, quería que su prima fuera feliz. Probablemente sea lo mejor, contestó Honoria, que siempre era optimista. Teníamos muy pocas cosas en común. De hecho, es bastante musical y no sé cómo podría... ¿Qué ocurre? Preguntó Sarah. Si hubieran estado más cerca de los candelabros, el grito ahogado de Honoria habría apagado las velas. ¿Por qué está él aquí? Susurró. ¿Quién? Sarah recorrió el salón con la mirada. ¿El señor Travers? No, Hawk Prentiss. Todo el cuerpo de Sarah se tensó de rabia. ¿Cómo se atreve a aparecer? Siseo. Seguro que sabía que asistiríamos. Pero Honoria estaba negando con la cabeza. Tiene el mismo derecho de estar aquí que... No, no lo tiene. La interrumpió Sarah. Honoria solía ser amable y compasiva con quien no se lo merecía. Lo que necesita Lord Hawk Prentiss, afirmó Sarah, es una paliza en público. ¡Sara! Hay un momento y un lugar para la caridad cristiana y Lord Prentiss no se encuentra en ninguno de ellos. Sarah entornó los ojos mientras observaba al caballero que pensaba era Lord Hawk. Nunca los habían presentado formalmente. El duelo había tenido lugar antes de que ella hiciera su debut en sociedad. Y, por supuesto, nadie se había atrevido a presentarlos después. Aún así, Sarah sabía qué aspecto tenía. Pensaba que era un deber saberlo. Solo podía ver al caballero de espaldas, pero su cabello era del color apropiado, castaño claro, o tal vez rubio oscuro, dependiendo de lo caritativa que una se sintiera. No podía ver si llevaba bastón. Caminaría ya mejor. La última vez que lo había visto de lejos, varios meses atrás, su cojera era bastante pronunciada. Es amigo del señor Don Woody, dijo Honoria, cuya voz seguía siendo un poco débil. Habrá querido venir para felicitarlo. No me importa si quieres regalarle a la feliz pareja su propia isla india privada, replicó Sarah. ¿Tú también tienes amistad con el señor Don Woody? Lo conoces desde hace años. Seguramente Lord Hawk es consciente de ello. Sí, pero... No lo excuses. Entonces, no me importa lo que Hawk piense de Daniel. Pues a mí sí. Me importa lo que todo el mundo pueda pensar de Daniel. Ese no es el caso. Despotricó Sarah. Tú eres inocente de cualquier acto inmoral. Y te han tratado injustamente. Si Lord Hawk tiene un mínimo de decencia, debería mantenerse alejado de cualquier reunión en la que haya una posibilidad de que puedas estar presente. Tienes razón. Honoria cerró los ojos unos instantes. Parecía tremendamente agotada. Pero ahora mismo no me importa. Lo único que quiero es marcharme. Quiero irme a casa. Sarah siguió mirando al hombre en cuestión. O mejor dicho, su espalda. Más le valdrá no haber venido, dijo, casi para sí misma, y dio un paso hacia adelante. Voy a... No te atrevas, le advirtió Honoria, y la hizo volver a retroceder agarrándola firmemente del brazo. Si montas una escena... Yo nunca montaría una escena. Sin embargo, ambas sabían que era capaz de hacerlo. Por Hawk Prentice, o mejor dicho, a causa de Hawk Prentice, Sarah montaría una escena que pasaría a la historia. Dos años atrás, Hawk Prentice había destrozado a su familia. La ausencia de Daniel todavía era un gran vacío en las reuniones familiares. Ni siquiera se podía mencionar su nombre delante de su madre. La tía Virginia fingía que no lo había oído, y después, según Honoria, se encerraba en su habitación a llorar. El resto de la familia tampoco había resultado ileso. El escándalo que había seguido al duelo había sido tan grande que Honoria y Sarah se habían visto obligadas a renunciar a la que habría sido su primera temporada social en Londres. A Sarah no le había pasado inadvertido, ni tampoco a Honoria, después de que ésta se lo hubiera contado, repetido, se hubiera puesto furiosa por ello, y después se hubiera desplomado en la cama, presa de la desesperación. El hecho de que en 1821 había sido una temporada extraordinariamente productiva, según habían juzgado las madres de Londres que buscaban parejas para sus hijas. Catorce caballeros solteros se habían comprometido esa temporada. ¡Catorce! Y eso sin contar a los que eran demasiado viejos, demasiado raros, y a los que le tenían demasiado aprecio a la bebida. ¿Quién sabía qué habría pasado si Sarah y Honoria hubieran estado disponibles durante esa temporada matrimonialmente espectacular? Tal vez fuera una mujer trivial, pero, en lo que a ella concernía, Hawk Prentice era directamente responsable de la soltería que se aproximaba a toda velocidad. Sarah nunca se había encontrado con él, pero lo odiaba. Lo siento, se disculpó Honoria de repente. Tenía la voz entrecortada, y parecía estar conteniendo un sollozo. Debo irme. Ahora. Y tenemos que encontrar a mi madre. Si ella lo ve, la tía Virginia. A Sarah se le cayó el alma a los pies. Se quedaría destrozada. La madre de Honoria nunca se había recuperado de la desgracia de su único hijo varón. Verse cara a cara con el hombre que la había causado, Sarah agarró a su prima de la mano. Ven conmigo, la instó. Te ayudaré a encontrarla. Honoria asintió sin fuerzas y dejó que Sarah la guiara. Serpentearon entre la multitud, intentando avanzar con rapidez y discreción. Sarah no quería que su prima se viera obligada a hablar con Hawk Prentice, pero prefería morir antes que permitir que alguien pensara que estaban huyendo de él. Lo que significaba que ella iba a tener que quedarse. Tal vez incluso hablar con él. Iba a tener que dar la cara en nombre de toda la familia. Ahí está, dijo Honoria mientras se acercaban a las puertas del gran salón. Lady Winstead se encontraba en un pequeño grupo de madres, charlando amigablemente con la señora Downwood, la anfitriona. No debe de haberlo visto, musitó Sarah. Si no, no estaría sonriendo. ¿Qué puedo fingir? Preguntó Honoria. ¿Agotamiento? Respondió Sarah de inmediato. Nadie lo dudaría. El rostro de Honoria se había vuelto ceniciento en cuanto había visto a Hawk Prentice y habían aparecido unas manchas grises bajo sus ojos. Honoria asintió rápidamente y se marchó. Hizo a un lado educadamente a su madre y le susurró unas palabras al oído. Sarah vio que las dos se excusaban y se escapaban por la puerta, hacia los carruajes que esperaban. Sarah dejó escapar el aire que había estado conteniendo, aliviada de que su tía y su prima no tuvieran que entrar en contacto con Lord Hawk. Lo malo era que la marcha de Honoria significaba que ella debía quedarse allí durante al menos una hora. No pasaría mucho tiempo antes de que los chismosos se dieran cuenta de que Lord Hawk Prentice estaba en la misma sala que una prima Smythe Smith. Primero abría miradas, luego susurros, y después todo el mundo los observaría para ver si se encontraban y si se hablaban. Y aunque no lo hicieran, ¿quién se marcharía primero? Sarah consideró que debía quedarse en el salón de baile de los Don Woody durante al menos una hora para que no importara quién se marchara primero. Pero antes la tenían que ver pasándoselo muy bien, por lo que no podía quedarse junto al vestíbulo, sola. Tenía que encontrar a una amiga con quien charlar, y necesitaba que alguien bailara con ella, reír y sonreír como si no tuviera ninguna preocupación. Y debía hacer todo eso dejando perfectamente claro que sabía que Lord Hawk Prentice había conseguido arrastrarse hasta la fiesta y que pensaba que no merecía la pena ni mirarlo. Mantener las apariencias podía ser agotador. Afortunadamente, en cuanto volvió a entrar al salón de baile, vio a su primo Arthur. Era aburrido y estirado, pero también era increíblemente atractivo y siempre parecía llamar la atención. Y lo que era más importante, si ella se colgaba de su brazo y le decía que tenía que bailar con él inmediatamente, él lo haría, sin preguntarle nada. Tras terminar el baile con Arthur, le pidió que la llevara junto a uno de sus amigos, quien no tuvo otra alternativa que pedirle que bailara con él. El siguiente minueto y, antes de darse cuenta, Sarah había bailado cuatro veces en rápida sucesión. Tres con hombres que hacían que una joven dama pareciera popular. Su pareja en el cuarto baile, en cambio, fue Sir Felix Fensworth, quien tristemente no gozaba de esa virtud. Sin embargo, a Sarah no le importó bailar con él, ya que también empezaba a tener el don de otorgar popularidad a sus acompañantes. E incluso le lanzó una sonrisa a Sir Felix, a quien siempre había tenido aprecio, a pesar de su lamentable interés en la taxidermia. No vio a Lord Hawk, pero pensó que no había manera de que él no la hubiera visto a ella. Cuando terminó de beber un vaso de limonada con Sir Felix, decidió que ya había dado un buen espectáculo, aunque no hubiera pasado una hora completa desde la marcha de Honoria. Si cada baile duraba unos cinco minutos, con algo de tiempo entre cada uno, más la breve charla con Arthur y dos vasos de limonada, seguramente eso era suficiente para recuperar el buen nombre de la familia, al menos por esa noche. Gracias de nuevo por este baile tan agradable, Sir Felix, dijo Sarah, mientras le daba el vaso vacío a un lacayo. Le deseo la mejor de las suertes con ese buitre. Sí, son animales muy divertidos, contestó él, asintiendo con la cabeza. Todo está en el pico, ya sabe. El pico, repitió ella. Claro. Entonces, se marcha, preguntó el caballero. Tenía la esperanza de hablarle de mi otro proyecto, la musaraña. Sarah sintió que sus labios se movían, intentando formar las palabras. Cuando habló, lo único que pudo decir fue, mi madre. ¿Su madre es una arpía? No, quiero decir, no suelo serlo. Oh, cielo santos, menos mal que Sir Felix no era un chismoso, porque si eso llegaba a oídos de su madre. Lo que quiero decir es que no es una arpía, nunca. Pero tengo que encontrarla. Me dijo expresamente que quería marcharse antes de... Bueno, ahora. Son casi las once, la informó él amablemente. Ella asintió con énfasis. Precisamente. Sarah se despidió y dejó a Sir Felix con el primo Arthur, quien, si no estaba interesado en las musarañas, por lo menos aparentaba estarlo. Después partió en busca de su madre para hacerle saber que deseaba marcharse antes de lo planeado. No vivían lejos de los Tom Woody. Si ésta aún no estaba lista para irse, no debería haber problema en que el carruaje de los Plinsworth llevara a Sarah a casa y después regresara a por ella. No obstante, tras cinco minutos de búsqueda, aún no había localizado a su madre, y Sarah empezó a mascullar cuando se topó con el pasillo en el que pensaba que los Tom Woody tenían una sala de juego. Si mamá está jugando a las cartas, no se trataba de que Lady Plinsworth no se pudiera permitir perder una guinea o dos en lo que fuera que las mujeres maduras jugaran aquellos días. Pero le parecía muy injusto que estuviera jugando mientras ella tenía que salvar a la familia de la vergüenza, causada por su primo, mientras también jugaba. —¡Ah, ironía! —murmuró. —Tu nombre es... —Su nombre era... —Su nombre podría ser... Dejó de caminar y frunció el ceño. Por lo que parecía, se le escapaba aquella palabra. —Soy patética —musitó y retomó la búsqueda. —Quería irse a casa. —¿Dónde demonios estaba su madre? —A unos metros de ella, vio que una suave luz se filtraba por una puerta parcialmente abierta. El lugar parecía lo bastante tranquilo para que estuviera disputándose una partida de cartas en su interior, pero por otra parte, la puerta abierta indicaba que, fuera lo que fuese lo que se encontrara, no sería demasiado inapropiado. —¡Mamá! —llamó y entró en la estancia. Pero no era su madre. Aparentemente, el nuevo nombre de la ironía era Hawk Prentice. Se quedó helada en el umbral, incapaz de hacer otra cosa que no fuera a mirar al hombre que estaba sentado junto a la ventana. Más tarde, al recordar el horrible momento del encuentro, se le ocurriría que podría haberse marchado. Él no miraba hacia ella, y no la había visto. No la vería a menos que hablara de nuevo. Algo que, por supuesto, ella hizo. —Espero que esté satisfecho —dijo fríamente. Lord Hawk se levantó al oír su voz. Sus movimientos eran rígidos, y se apoyó con fuerza en el brazo de la butaca al ponerse en pie. —¿Cómo dice? —preguntó educadamente, mirándola con una expresión carente de toda emoción. No tenía la decencia de parecer incómodo en su presencia. Sara apretó con fuerza los puños. —¿No tiene usted vergüenza? Aquello provocó un parpadeo. —Poca cosa más. —La verdad es que depende de la situación —murmuró él. Sara buscó en su repertorio, de exclamaciones relacionadas con la indignación femenina, y dijo finalmente, —Usted, señor, no es un caballero. Al decir eso, por fin obtuvo toda su atención. Él posó en ella sus ojos de color verde hierba, entrecerrándolos ligeramente mientras pensaba, y entonces fue cuando Sara se dio cuenta. No sabía quién era ella. Sara ahogó un grito. —¿Y ahora qué? —susurró él. —No sabía quién era. Le había arruinado la vida y no sabía quién era. Ironía. Tu nombre estaba a punto de ser maldito.